Los españoles creemos que sabemos todo, incluso lo que no sabemos. Para comprobarlo, nos hemos inventado un país y hemos salido a la calle a preguntar sobre él. Los papeles de Garpacha han destapado un nuevo paraíso fiscal para los empresarios españoles. ¿Usted qué opina de esto? Yo opino que es una vergüenza como está todo de la corrupción y corrupción y más corrupción. Lo de siempre. El pez gordo se queda con lo gordo y el pueblo lo pagamos. Porque es una simvergonzonería de las miles y cientos de miles que hace la gente que tiene dinero. Pues que no tenemos arreglo. ¿España puede recuperar el dinero escondido en Garpacha? Absolutamente no. Lo veo muy difícil. Ya lo tienen bien guardado, escondido y gastado. Al paso que va la burra, no. Yo creo que no. Nada. ¿Si fuese millonaria, ¿se iría a vivir a Garpacha? No. Uy, ¿por qué no? Porque en España vivo muy bien y se vive muy bien. ¿Ves todo lo que está viniendo? Yo creo que sí, porque aquí se nos cobra hasta por ir al baño. Mi España. Mi España no la cambio por nada. ¿Dónde cree que esté Garpacha? Seguramente que por aquí arriba. Ah, cerca de Tartaria. Encima de Australia. Mira este verde, que es como muy atractivo. Vamos a poner aquí, que está más lejos. A esconder el dinero. A todos nos vendría bien un poco más de mundo. Prueba el carpaccio de Garpaccia. Prueba los nuevos sabores del mundo de Pescanova. ¿Le digo la verdad? Nos hemos inventado este país ahora mismo. Claro, es que a mí no me suena. Ha, 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 ha.